¿Cómo andamos Raza? ¿Cómo andamos? Este próximo video por ahí es un video para corregir un error que he cometido, que he estado cometiendo toda mi vida y es la forma de tocar el tejanito, lo que es el huapango, el tejanito de los cadetes de Linares siempre desde que, desde el primer día que lo aprendí, yo lo aprendí a mi modo y siempre lo he tocado y hasta apenas hace unas dos o tres semanas que en verdad le puse atención porque así pasa a veces, ¿verdad? Este, te agarras desde la primera vez y ya no, ya no, tocas la canción como la aprendiste y ya, ya no, no vas para atrás a reafirmar y asegurarte que la canción va de esa manera, ¿verdad? Y ese es el problema que yo tenía con este huapango o el problema que yo no sabía, no había puesto atención pero huapango lo estaba tocando de una forma, el cual es, no es la forma, se escucha bien, ¿verdad? y cae en la forma que lo estaba sacando yo, pero no es la forma que lo está tocando Lupe Tejerina este, por ahí tengo ya, tengo dos videos, tengo dos videos con ese huapango en la acordeón de Sol y en la acordeón de Fa este es acordeón de Fa, este, si quieren revisar o si ya lo sacaron conmigo en este canal, el huapango ese pues ya nomás sería una cosa, sería, la única diferencia sería la forma que había estado tocando yo la primera parte de ese huapango, ya que este huapango tiene dos partes, la primera parte es ya la segunda parte sería esa segunda parte está bien, así como la toco, pero la primera parte sería yo antes la, yo la estaba tocando así en realidad no es así, el huapango va así en vez de hacerlo yo le decía dos vueltas y después le decía cuando en realidad es son tres vueltas y después se le hace y ahora más se regresa desde este punto hasta acá que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis seis pisadas la escala exactamente como se recorre de abajo para arriba eso sería básicamente es la única corrección que yo tendría que hacer en ese huapango lo voy a explicar aquí el huapango rápido completo para los que tengan flojera de buscar el huapango por ahí lo voy a explicar o si quieren buscarlo o mándenme un este mándenme un mensaje por ahí por la página de acordeonista 100% facebook.com diagonal acordeonista 100% así como describe sin números por las letras acordeonista 100% me mandan un mensaje y a este yo les les mando el video de todo el huapango completo el huapango va así y luego la segunda parte una vez más una vez más más despacio la segunda parte la segunda parte la segunda parte ¡Gracias! 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 Esas partes se repiten dos veces cada una y finalmente el guapango se acaba ¡Gracias! 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 Básicamente es todo ya no más este esto fue algo rápido para corregir pero porque el otro video que hice de este guapango está un poquito más relleno y si como quiera ahorita lo voy a compartir ahí en la página agregue la página de facebook.com diagonal acordeonista 100% ahí se pueden comunicar conmigo personalmente mandarme mensajes todo lo que gusten y este pues echenle chingadas a la acordeón